qué bueno que nos acompañas desde el zoológico hoy te voy a llevar a darnos un chapuzón directamente al acuario guadalajara para conocer las diferentes aletas porque no 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 bueno los peces que nos tienen unas aletas cortitas que para no sé qué que otras largas para uno así que nos vamos a echar este chapuzón para poder descubrir todo lo que pasa ahí en el acuario y otras cosas más así que no te muevas porque comienza desde el zoológico este lugar es uno de los lugares más lindos que hay en el zoológico guadalajara que es mónquila mónquila sí con mucha vegetación muy tranquilo y además nos permiten este los animales entrar a su casa sí sí se acercan muy bien qué padre que se acercaran a nosotros y si no nos vemos pero ya sin nada que nos esté obstruyendo la visita así es muy natural muy natural fíjate lisi que estábamos estuvimos ahí con las cámaras de canal 44 atendiendo esta capacitación que le diste a los cuidadores sí y recuerdo dinos porque es tan importante que los cuidadores tengan capacitación en este sentido bueno principalmente es hablar del bienestar animal o sea si un animal se encuentra en buenas condiciones es está cómodo tiene todo lo que necesita agua comida lugares para jugar como para desarrollar todas sus actividades diarias el animal va a mostrar una buena salud un buen comportamiento y por ende un éxito reproductivo exitoso un éxito reproductivo más bien y eso habla de que de que hay una calidad en el cuidado de los animales dentro del parque y se va a ver reflejado en lo que el visitante pueda observar a través de ellos en sus albergues claro y además todos los los cuidadores hay unos que llevan mucho tiempo trabajando en el zoológico guadalajara y otros que son muy nuevecitos hay unos que no tienen algún estudio pero hay otros que ya son biólogos y que se están especializando vamos acá con los muy bien se están especializando en en cierto tipo de animales por ejemplo aquellos que manejan reptiles aquellos que manejan aves etcétera exactos también tienen características diferentes así es y bueno aparte que tienen características diferentes tú estás hablando de que hay personas que tienen más tiempo unas que otras en el trabajo la experiencia de las personas que tienen más tiempo aquí en el zoológico pueden transmitir a través de estos de estas charlas que estamos haciendo estas capacitaciones esos conocimientos que bueno el que está nuevo no sabe bien qué onda a lo mejor lazar un animal a lo mejor qué pasa con el comportamiento de toda toda la manada imagínate en el caso de venados estas comprimates la experiencia la experiencia tiene que trascender y solamente a través de estas charlas y además que yo creo que cada cuidador que ama a sus animales si hay una conexión muy especial entre entre ellos porque los están viendo diario les están dando la comida y viendo cómo se comportan y sus necesidades y además que por ejemplo a mí me impresiona estamos aquí en el área de mono ardilla y que los chicos que están aquí pueden ver que ese mono es fulanita así lo significan es juanito y yo los veo y los iguales exacto y sin embargo ya le está metiendo mano a nuestro productor discúlpenlos así son de curiosos estos chamacos entonces también eso tienen un vínculo muy fuerte los cuidadores oigan perdón algo van a traer en las bolsas porque porque déjalo déjalo se están me distraigo porque estos chamacos andan ahí como queriendo ver qué traemos a ver vete para ir a dios frías frías sus manitas entonces hay un vínculo muy importante entre el cuidador y los animales y entre el cuidador y su trabajo yo siempre digo somos afortunados de trabajar en el zoológico guadalajara porque vivimos ocho horas en este paraíso de abundancia y de vida o sea trabajamos con con vida y trabajamos con abundancia tanto adentro como fuera o sea es maravilloso la verdad tenemos un nuevo asistente de cámara no nos dejan trabajar estos chamacos a ver quién es este quién es la 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 pues así se portan estos saben por qué están así vueltos loquitos vente y si porque porque tenemos cosas muy llamativas para ellos que normalmente el visitante no trae exacto traemos muchas bolsas ahí no está por ahí lola los lentes no es que lola no le gusta su veterinario y a veces está el chaleco la veterinaria no 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 lo mojé nomás esté manténme al tanto de dónde está lola tenemos ahí toda una bronca con estos curiosos fíjense eso es la padre también está en un lugar como es este zoológico guadalajara que nos permite esta cercanía exactamente si nosotros no nos movemos los animales están muy cerca muy cerca de él déjalo déjalo y no le está haciendo nada no no está curioso y se haya ahí que lo que pasa a agarrar a este bonito a lo mejor si le va a molestar como a mí me molestaría que me hicieran así que te jalen o algo entonces no lo voy a agarrar lo voy a observar lo voy a admirar ahorita que te lo tengo aquí tan cerquita no tratemos de hay que ir a aplastarlo déjenlo pobrecito está súper a gusto al observarlos yo creo que vemos características que no nos imaginábamos que podían tener por ejemplo sus manos sus manitas miren sus manitas junto con las mías tengo manita de chango tienen ese dedo pulgar igual que nosotros y luego se lo chupan así es tienen estos comportamientos fíjense como sus cráneos es un poquito más alargado no quiero que se sienten como alargado como como más este ovaladito ovalado es una característica de estos monos que es que viven en en las selvas del amazón del amazonas así es muy padre vamos a seguir caminando por aquí por monkey land pero nosotros seguimos desde el zoológico me encanta el zoológico guadalajara es que no nada más hay animales que están al cuidado de los humanos sino también animales que llegan de visita y toman el zoológico como un lugar paradisíaco en ciertas épocas del año y nos llenan de alegría con su constancia aquí porque vienen y tienen a sus bebés y vienen y comen y se lucen en nuestros en nuestros árboles en nuestros lagos en nuestros caminos y eso es el lo que pasa con estas aves que estamos viendo en el lago verdad así es estamos viendo a lo que es la cerceta aliazul alias es un pato pequeño se llama aliazul porque tiene una marca como un flanco azul una marca azulosa en el ala cuando tiene plegada pero muy llamativa muy metálica no es muy metálica muy lero cochona exacto cuando los los demás grupos los del grupo la ven o sea que sí que es hora de moverse del lugar o sea es como una forma de comunicación macho y hembras tienen esta marca si macho y hembra tienen esta marca la diferencia es que el macho es como azul grisáceo y tiene una luna o una marca como si fuera una luna blanca en su rostro muy guapo y la hembra es cafezosa también tiene esta marca pero más tenue menos llamativa que los machos a mí me encanta alis y porque cuando vamos caminando a veces vemos yo ya estoy acostumbrada a estar viendo porque me puede decir que estoy viendo y voy caminando me primera y hay una así ya le viste el antifaz o sea a miles de distancia mira tiene un antifaz color lila y así al lunar amarillo cerca del pico si puedo ver pajarito y acá y así no ya tiene todo es práctica esto es la cerceta aliazul aliazul cada cuando viene a nuestro zoológico oa nuestra ciudad bueno ella es migratoria viene de la parte de eeuu de canadá y utiliza esta ruta migratoria hacia méxico porque es más cálido todo el clima y encuentran buena alimentación y lugares así como aquí en el zoológico seguros y con agua y todo lo que necesitan y ellos llegan como septiembre octubre ya los estamos viendo vemos primero las hembras y después llegan los machos y se quedan aquí hasta marzo abril o sea canadá muchísimos kilómetros exacto es una de las aves que tienen unas rutas largas de migración y van parando o se echan no van parando van parando hay aves que pueden hacer una ruta migratoria directa y lo hacen de noche cuando no hay depredadores y el clima pues les favorece el poder avanzar hay aves que lo hacen de día y tienen que ir parando entonces utilizan lugares estratégicos para recargar ya sea tomar agua comida descansar y continuar la ruta y bueno porque si lo hacen en el día a las horas pico de calor ellas tienen que buscar un lugar para disminuir el esfuerzo energético que están haciendo que comen estas cercetas aliazul alimento se alimentan de de plantas buscan a la vegetación pequeños organismos ajá si en general no los los patos los gansos son más de gente más este como de vegetales que que carnívoros muy bien y ahí juntito a las cercetas aliazul se encuentra un patote muy raro no es como el típico patito blanco que siempre vemos o el patito de colores sino que es uno negro con unas como chipotitos en la cara con también este viene de visita o ya es de aquí de méxico o sea ese es de américa se distribuye en la parte de méxico hacia el sur pero lo podemos ver de manera residente aquí en méxico y se llama pato real recibe muchos nombres yo trabajo como pato real y una de sus características es la los dibujos que tienen su rostro que son como si fueran verrugas una ocasión hablábamos de que en las aves toda parte de la cara que no tiene pluma se le llama carúncula ok entonces podrías perdón que podría ser lo en la creencia de los gallos el buchecito de los de los pavos de los de los de los que de los guajolos no fue el nombre no lo volteó a ver a mi productor que siempre se la sabe la respuesta siempre eso es el cara a la cura carúncula carún así es entonces en este caso son como si fueran verrugas de color rojizo y bueno aquí lo estamos viendo en uno en una o de los especies que es en color oscuro porque podemos encontrar pato real blanco o cafezoso pero ya son variaciones que hay y este este pato por ejemplo lo van si tú lo ves con contra el sol lo vas a ver tornasol así es negro con verde y unos tintes azulosos y morados muy padre su imagen y tiene una mancha ligera una pequeña mancha blanca también en el ala cuando está así posado le ves ese como si fuera un lunar blanco ok no entonces todas las aves tienen de pronto características distintivas en su plumaje que es una forma de comunicación a pantalla me di el nombre científico del pato real me encanta de los biólogos venga carina morchata y te sabes el de la cerceta el de la cerceta déjame anna anna discos que algo que es el cerebro que quería platicar te de carina morchata que se me hizo muy padre del día es que o el pato real es que anidan en en cavidades de árboles muy altos árboles que ya tienen un tronco bien desarrollado porque como no caben están muy gorditos entonces tiene que ser como muy amplio este este tronco y pueden poner hasta 15 huevos pero cuando los pollos ya eclosionan o salen del cascarón están listos para que sigan a la mamá entonces la mamá se lanza al piso y el chifre no se van a aventar se tienen que pero en cuanto salen del cascaro en cuanto ya están listos o sea mientras ya se despabilaron a esto les llamamos pollos nidífugos que sí que se fugan del nido en cuanto nacen los otros son nidícolas que se quedan entonces en el ejemplo de un nidícola de un nidícola las golondrinas ya que las golondrinas vemos que el pollo se queda en el nido hasta que se empieza a poner más gordo que y más grande que la mamá y ya está listo para volar entonces en este caso rompen el cascarón es como los pollitos que luego a veces este de pequeños podíamos tener en casa que nacen del cascarón y nacen con el plumón y andan por ahí ya detrás de la mamá y vamos no se los avienta y en este caso se tienen que aventar desde donde la altura donde está el nido y aguantar el trancazo y vámonos a detrás de la mamá para acercarlos a un cuerpo de agua y ahí seguir la vida así es desde ahí ya tienen que demostrar que son capaces de salir adelante por eso tienen tantos tantos pollos porque de todos esos pollos quizás la mitad va a poder sobrevivir porque entre los que se caen entre los que se comen en los que se pierden en el que muchas cosas así es pues muchas gracias lisi siempre es un placer platicar contigo aprendemos un montón y cuando vengan al zoológico guadalajara este es el lago que está frente a monkey land o al área educativa o a la cia como quieran verlo a un lado del sky zoo y ahí están estos patos échenle ojo de verdad cuando vengan al zoológico cuando vayan a cualquier lugar que tenga que sea natural un bosque un parque el jardín de tu abuelita o lo que es donde vayas sé muy observador siempre siempre hay animales que nos pueden enseñar un montón de cosas hace ratito ahorita observando observando encuentras un montón de cosas miren estamos viendo unas unas semillitas se visitan es cierto son los huevos que parecen semillas que no hemos no sabemos qué son se los va a llevar de tarea también para ver qué es pero eso lo encontramos en un tronco entonces cuando tú salgas siempre sé muy observador porque la naturaleza estando en nuestro alrededor es parte de nosotros y está para que tú la veas así que mucho ojo gracias el otro el contrario a ti por invitarme seguimos desde el zoológico entonces las anémonas que tenías allá adentro en la cuarentena es esta área de no exhibición que hemos visitado donde estaban los pececitos carrarrufas, las tiras de caballitos o sea todos los animales que llegan nuevos llegan a esa área de no exhibición para que se aclimaten así es les damos un periodo de descanso ahí yo pues hago tratamientos médicos preventivos una vez que se cumplen estos protocolos pasan exhibición y esto con el fin de no contaminar nuestros estanques porque pueden tener cualquier otra cosa de otro del lugar en donde viene y ahí es como limpiarlos así es pero me sorprendió ver a estas anémonas que necesitamos en algún momento y eran todas como si estaban flaquitas sí engordaron poquitas sí 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 parece que hicieron como ejercicio sabes porque se ven la gente se mueve no se mueva para que salgan a la tele aquí quédense aquí quédense y dice bueno síguelas síguelas entonces yo veo que estas están ya súper gorditas así es crecieron sí creo que triplicaron su tamaño casi casi y nos decía víctor mi cámara que si pueden crecer más de lo que están ahorita es ya muy poco casi casi ya su tamaño máximo que alcanza ok esta especie no es muy grande hay otras anémonas como si no es muy grande como por ejemplo la riteri que es de las más grandes del mundo y es así pues es un monstruo de anemos como un arbusto y lo que siempre decimos las anémonas son animales así es son animales ellos tienen como una simbiosis con un alga se llama su antela y es lo que les permite fijar a su organismo la luz ellos son hasta cierto punto fotos sintéticos a través de esta simbiosis con el alga o sea que es lo que le da como la coloración al animal por eso están siempre no tan profundo así es así es siempre tienen que estar cerca de donde entran los rayos del sol yo siempre estoy en el acuario siempre me suelten un montón de dudas siempre 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 que estoy aquí estoy así como ¿y por qué pasas? es que los peces bueno los animales del mar son de los animales más raros que hay pues ya estamos en las anémonas que es un animal y ahora nos venimos a este tanque que tiene ballestas que son estos como bocuditos con dientecitos y se la ven así son los dientes y yo veía este que está aquí este asunto ajá ballesta níger él sabe ballesta níger y tiene una aleta muy diferente a por ejemplo esta ballestita que viene aquí caminando bueno nadando ajá y luego hay otros que están por ahí o sea hay diferentes tipos de aletas así es los peces pues ahora sí que tienen diferente forma y de acuerdo a eso es la aleta que desarrollan más y la que les va a permitir desplazarse a lo largo del mar piensa que se las sabe todo esto ¿verdad? pero ven ajá vamos a buscar otra ya bueno acá hay otras aletitas también muy bonitas que son largas son la dorsal es muy muy extensa muy larga alrededor de su cuerpo así es y es meramente como es pues no tanto como estético pues pero aquí sus principales son las pectorales pectorales y pues su timón la dorsal la caudal y esta es la que dijimos que era la d esta es la lana ajá ok pero a ver este Ricardo esta ajá ve nada más que es esta esta es que? ventral 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 desde la punta así es ella no más tiene ventrales y sus dos pectorales ajá no necesita más por la forma no por la forma al ser tan larga y ese movimiento como zig zag o ondulante es lo que le permite desplazarse prácticamente sus aletas pectorales no son muy fuertes por eso pequeñas y la fuerza toda la tía además de que su cuerpo o sea sus órganos como tal los tiene como unos 5 centímetros atrás de la lecta pélvica pectoral perdón de ahí hacia la cabeza todo esto es músculo si se ve o sea no o sea no entonces es mucho músculo y su aleta y eso le permite desplazarse y acá tenemos a ver aquí hay un montón de aletas así es vamos a ver si aprendí esta que estoy chiquita es dorsal así es esta que está bajo aspecto anal ajá no me digas esa es peoral pectoral no esta es esta pues sería ventral ventral y pectoral así es ay y este también me imagino que lo más fuerte son la parte de atrás también aunque esté pequeña es ventral dorsal y caudal y ya como que su dirección la maneja con las pectoral la dirección es con esto esto es un pez todo lo que todos los puestos que acabamos de ver tiene peces dices que es esto donde tiene a ver este tiene a veta dorsal si dorsal dorsal pectoral así es y ventral si hembra y tiene la hay uno que tiene aquí una aletita ajá las hembras las hembras tienen esa aletita su aletita ventral sí es por ejemplo aquella grande de allá se le ve bien allá vayan ahí en cámara y los machos no la tienen como tal ellos presentan un marsupio entonces no tienen esa aletita podría decirse que sería la diferenciación entre esas porque ahí tienen que tener abierto para poder recibir los huevos que va a poner la hembra ajá no les digo no les digo ya hemos hablado del caballito de mar pero es así como el mar es diversidad tonta sí todos son diferentes cada uno tiene sus adaptaciones de acuerdo mira ven cámara aquí está este corre 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 es que es el mar es el mar así es nada más que belleza de animal es que el color y todo y el de abajito es el macho y el de abajito es el macho mire sí y así se da el amor eh porque ya se han dado amor verdad sí 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 no hemos logrado la reproducción pero de que se da el amor se van Ricardo muchas gracias por esta lección de aletas que estuvo muy buena a ver si se me queda grabado todo lo que aprendí el día de hoy y pues nada ahí estamos al tanto de qué más traes de repente ahí o qué bebé nace porque siempre están buscando la producción de algunos peces ojalá que se lo olviden es difícil principalmente el alimento vivo es lo que nos ha dado problemas pero ya estamos solucionando ese inconveniente y una vez teniendo eso ya no tiene por qué haber y tener aquí a ver si ya habrá amor y bebés ajá muy bien pues muchísimas gracias él es el médico veterinario Ricardo Mardigal ajá y nosotros estamos aquí desde el sol terminamos el día de hoy estuvo el recorrido súper interesante aprendí muchísimas cosas ojalá que no se me olvide ninguna de estas cosas porque algo pasó en esta de chorro que están enloqueciendo de verdad bueno me dio muchísimo gusto que me acompañaras y también me da muchísimo gusto que esté siempre siempre apoyada de mi equipazo que ahí está nada más y nada menos que mi productor David Andaz yay hasta allá en la sombrita para que no le vaya a pasar nada está mi queridísimo cámara Víctor Arroyo a un lado de él a un lado de él ¿qué pasa con estos chorros? a un lado de él se encuentra Brandon que es ahorita nuestro chico de servicio y en Canal 44 se encuentra nada más y nada menos que Irving González que es el asistente de producción y nuestro queridísimo editor Fabián Castellanos muchísimas gracias por vernos yo me quedo aquí en los ay de veras miren está salpicando como una locura el agua y yo te espero desde el zoológico la próxima semana y